¡Presionando, Nicole! ¡Vamos, Diego! ¡Presionando, Diego! ¡Al balón, Diego! ¡Vamos, vamos! ¡Salé, Michael! ¡Ahorita, mi amor! ¡Dale, avanza! ¡Avanza, Caciel! ¡Tácala de ahí! ¡Van, Nicole! ¡Tácala de ahí! ¡Gánala, Michael! ¡Gánala, gánala! ¡Hasta adelante, Nicole! ¡Caciel! ¡Cablo, ¿quién te pide? ¡Va a estar más! ¡Va a estar, Michael! 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 ¡ Pilot, Michael! ¡Va a estar, Michael! ¡Marcando, Michael! ¡M油, Diego! ¡Dale Michael! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pásame ahí! Michael, si puedes ganar la velocidad, gánala. ¡Yohan! Atrás Michael, atrás. A ese 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 ahí. ¡Depárense! ¡Ya ya ya! ¡Seguro, Johan! ¿Adentro Michael, adentro? ¡Marcas Paco, es marca! ¡Es marca! ¡Dígalo, dígalo, que no te gane! y y así y y y y y y pegado pegado y 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 pero me cual pegado papá y que no reciban que no reciban y 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 acuérdate y y y y y quien ayuda a la portera quien ayuda estamos todos marcados el cierto a la y 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